de la familia de Xiomara, con quien estuvimos hablando en estos últimos días, haciendo referencia justamente a esto, a la espera de que iba a ser la jueza Mirta Ucelay. Doctora, buen día, ¿cómo está? La saluda aquí, Gabriela, Pablo y Emiliano. Buen día, ¿cómo les va? Saluda a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, finalmente ha sido esta resolución, ¿cómo lo ha tomado la familia? Me imagino que no muy bien. No, absolutamente, la verdad que se encuentran devastados, no solo por la pérdida de la hija, sino ahora con este resolutorio. Gaby. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Chá. Quería que un poco nos comentara cuál ha sido, digamos, la figura por la cual ha quedado procesado Chávez. Y bueno, y si hubo, digamos, recuérdenos si hubo alguna presentación por parte de ustedes como creyentes para justamente que se cambiara esta calificación. Así es, la figura por la cual había sido imputado y es por la cual se resolvió que era homicidio culposo grabado. Nosotros, aparte de haber ofrecido pruebas, como eran los testigos que se habían encontrado presentes, no solo en el momento que ocurre el hecho, sino cuando también el señor se da la fuga, que buscaban detenerlo. Una vez producida toda esa prueba, agregada a las pericias, sí solicitamos un cambio de carátula ameritando la prueba. Y bueno, no tuvimos suerte. ¿Ustedes en qué entendían que se encuadraba, digamos, la conducta de Chávez? ¿Cómo? Disculpe, no te escucho. Se escucha abajo. ¿En qué figura se encuadraba, a criterio de ustedes, la conducta de Chávez? En homicidio simple y con dolor eventual. Ah, como lo dijo la fiscal, ¿no es cierto? Eso también había, en su momento, bueno, hizo esta referencia, ¿no? De que para ella este era el encuadramiento, ¿no? Que correspondía. Sí. Bueno, igualmente, de lo poco que pudimos hablar, anoche porque fue más buscar contener a toda esta familia, o sea, se habló también de cómo van a ser los pasos a seguir, que es el tema de la apelación de este resolutorio. Doctora, recuerdo cuando ayer charlamos un poquito, hacíamos referencia a lo que podía ser esta resolución, que definitivamente no es el panorama que esperaba la familia. La pregunta es si esta persona, bueno, ahora va a transitar y va a volver a su casa, si esto se lo han comentado ustedes, o dónde va a estar, dónde va a estar alojado. No, sí, sí, sí. El señor volvió a un domicilio. Las medidas que ordenó su señoría fue, sí, prohibición para conducir, y que se alojara en el radio, en las cercanías del juzgado, y que contestara a todas las notificaciones pertinentes que iban a ser acá a futuro. Claro, bien. Doctora, acá hay un tema, que lo decíamos más temprano, que tiene que ver con la integridad de Alberto Chávez. Nosotros entendemos que claramente la familia de Xiomara, por más dolorida o más dolor que pueda sentir, va a intentar, a través de su recomendación también, porque lo vimos nosotros cuando sucedió esto, obviamente que había una intención de... Justicia por mano propia. Sí, no digo de la familia en general, digo de la gente, ¿no? Había una bronca general. Digo, ¿esto se ha tomado en cuenta? Más allá de que, por supuesto, nosotros tampoco vamos a revelar el lugar donde se encuentre esta persona, pero claramente hay un malestar en la sociedad Villa Mercedina contra este hombre. Mira, yo solamente te puedo hablar por la familia que represento. No, no van a tomar ninguna represalia ni... Es más, ellos desconocen, desconocemos en dónde se encuentra el señor. Así que, no, no, para nada, creo que tienen otras cuestiones mucho más importantes que atender en este momento a la familia. Claro. ¿Gaby? Así todo, doctora, digamos, él tiene que fijar un domicilio dentro de la ciudad de Mercedes, ¿no? Porque entendemos que él tenía familia en San Pacho. Digamos, ¿cabe la posibilidad de que él pueda dar como domicilio un lugar que no es dentro de la ciudad de la Mercedes? Dentro de las medidas que ha ordenado su señoría, no. Pero bueno, nada resta que la defensa pueda así acompañar un escrito y solicitarlo. Y obviamente será su señoría quien lo resuelva. Claro, bien. Se le ha quitado el carnet de conducir a él, ¿no? Estaba vencido, así que tampoco... Claro, nada. Ya ha sido una gran medida de cortitía. Dentro de la fauja, las pautas que han fijado, nos contaba, doctora, tiene que ver con la posibilidad de manejar, esto de alojarse en una vivienda aquí en San Luis, por lo menos en la provincia, cercano al juzgado. ¿Y qué otra pauta fijaron? Ninguna otra medida de importancia. O por lo menos no para la familia. Bien. Bueno. ¿Y cómo continuar ahora? Esperamos que, digo, esto está claro. Me imagino que el juicio será muy extenso. ¿Cómo vienen los plazos judiciales? Porque la verdad que nos preocupa bastante lo que pueda llegar a pasar. No digo de Alberto Chávez, pero me refiero, digo, ¿cuánto tiempo más deberá esperar la familia por justicia? Ese resolutorio en el cual se resolvió ayer y fuimos notificados, lo vamos a apelar. Y como ya he expresado antes, toda resolución que se resuelva en primera instancia en la cual no estemos de acuerdo, va a ser apelado. Bien. Y así sucesivamente en todas las instancias. Claro. ¿Gaby? Doctora, para explicárselo de forma más sencilla a la audiencia, ¿usted nos podría decir un poco qué es un dolo eventual? Esto habla de la intención del señor Chávez al momento de cometer el hecho, ¿sí? Por la jurisprudencia, el vehículo está considerado como un arma para matar si es mal usado. El señor con esa graduación alcohólica y haberse expuesto a manejar esa vía cuál podría ser uno de los resultados, que era atropellar y matar a una persona. Y aún así, a sabiendas, lo hizo. Claro. Esto habla de la responsabilidad. Claro, claro, definitivamente. Bueno, doctora, por supuesto que para lo que vendrá ahora, usted decía que van a apelar al respecto de esto. Y esta medida se toma en base a la defensa de Chávez, que había hablado del Estado de Salud, ¿o con qué tiene que ver? ¿Por qué le dan esta posibilidad de...? No, no, porque es procesamiento sin prisión. Es propio por la calificación de la cual lo habían imputado primeramente y, bueno, no respondieron a lo que es el cambio que solicitamos. ¿Y eventualmente hubiera sido procesado por dolo eventual? ¿Y si le hubiera correspondido una prisión? Sí. Una medida de prisión. Si hubiera sido procesado por homicidio simple con dolo eventual, hubiese habido una ampliación indagatoria, notificándose del delito que se lo estaba indagando, sí, y el mínimo de la pena son ocho años. ¿Qué pide la defensa? ¿Qué ha dicho la defensa al respecto? Creo que nos contaba un poco, doctora. Sí. Sí, no, no, la escuchamos. Han solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no lo ha resuelto todavía, hizo su señoría. Lo que está claro es que Alberto Chávez es responsable de la muerte de Xiomara. Digo, de eso nadie lo discute, ¿no? No, 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 él sí discute que, de acuerdo a su ampliación indagatoria, es que él iba manejando, no la vio, sintió un golpe en su vehículo y cuando se bajó, automáticamente se hizo presente la familia a agredirlo, es decir, la familia eligió agredirle al señor en vez de socorrer a la víctima. Cuando todos los testigos, primero que eso no fue verdad y segundo se dio a la fuga. Claro, él como que trata de transmitir la culpabilidad diciendo que la nena pierde la vida porque la familia no lo auxilia y pierde el tiempo en agredirlo a él. Básicamente, doctora, ¿o es la lectura que yo puedo hacer? No, él lo que buscaba era responsabilizar a otro de su malactuar, al costo que sea. Hay una pericia muy importante en la que se ha marcado que no ha frenado, digamos. Sí, exactamente. Pero bueno, no alcanzó. Bueno, doctora, le queremos agradecer por su tiempo la amabilidad que ha tenido siempre de atendernos y por supuesto vamos a estar en contacto. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. La doctora Florencia Ochoa, abogada de la familia de Xiomara, charlando con nosotros respecto a esta noticia, Gaby, que llega ayer y que, bueno, por supuesto que se convierte en la noticia principal por este procesamiento sin prisión preventiva que es lo que considera, esto es una consideración de la jueza, ¿no? Exactamente, y como recién lo indicaba ahí la doctora Ochoa, tiene que ver justamente con la figura penal por la que él resulta procesado, que es un homicidio culposo. Si, digamos, es agravado porque se consideran ahí dos elementos agravantes que son el hecho de haber estado conduciendo en estado de ebriedad, ese es uno, y el otro es que se dio a la fuga, ¿no? Esa es la otra situación que se ha considerado agravante. Claro, bien, claro. Hay una medida más que ha adoptado la jueza que tiene que ver con que se va a tener que practicar una serie de estudios para que se establezca si padece, digamos, alguna afección, digamos, relacionada al alcohol, al consumo de alcohol, y en ese sentido, digamos, si se confirma, tiene que hacer un tratamiento, ¿no? Esa es otra de las medidas que se ha dispuesto en relación a Chávez. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar a otro de los temas, tiene que ver con una persona que, bueno, está siendo juzgada por abusar de su hija. ¿Ha negado la acusación? ¿Esto es aquí en la ciudad de San Luis? Exactamente. Este juicio se está desarrollando en la Cámara Penal 1 de San Luis y ha comenzado el lunes. Ha habido también audiencia ayer y se prevé que hoy tenga una continuidad centralmente con los alegatos de las partes y es altamente probable, digamos, eso hay que ver, digamos, cómo evoluciona el juicio en términos de los horarios y del tiempo, que hoy pueda también escucharse el fallo. Claro. En cuanto al fiscal de primera instancia, ha habido una solicitud para que se le impongan ocho años de cárcel a este padre que ha abusado de su hija cuando ella tenía 16 años. ¿En qué año fue esto? Esto ocurre en el año 2014. Gaby, ¿la niña tiene un retraso madurativo? ¿Esto se ha confirmado? Exactamente, sí. Justamente ayer ha declarado ante el tribunal Marisa Samper, que es la responsable, la coordinadora general del sistema de Cámara GESEL aquí en San Luis. Bueno, y ella comentó un poco al respecto de esta pericia tan importante, ¿no? En donde se escucha el relato en primera persona de la víctima, y bueno, justamente también hizo mención a que presenta, digamos, una capacidad intelectual que es correspondiente a la de una niña de 11 años, ¿no? Lo cual da justamente esta pauta que vos decís de un retraso madurativo, que inclusive tiene alguna incidencia en lo que es su habla, ¿no? Así todo, ella pudo, justamente en el sistema de Cámara GESEL, dar detalles muy puntuales de tres situaciones de abuso que ella sufrió por parte del papá, y también, bueno, poner de manifiesto cuáles eran sus sentimientos, ¿no? En este sentido, la psicóloga ha podido hablar, bueno, de, ella ha observado esta vulnerabilidad que presenta la víctima, ¿no? Y, obviamente, un enorme monto de angustia, ¿no? Que es otra de las características, justamente, que se advierten en quienes han sufrido este tipo de hechos. ¿La mamá y la hermana de la víctima declararon también? Sí, exactamente. La mamá y la hermana de la víctima también han prestado declaración. Inclusive, la nueva pareja de la mamá de la víctima también ha sido citado para, bueno, para comentar un poco sobre lo que sabe. Y, justamente, él había hecho esta referencia ayer también respecto a, digamos, un poco cuál ha sido el antes y el después de cómo veía él a la chica ante esta situación abusiva, ¿no? Él dice que antes era una niña alegre y, bueno, después se ha convertido en, la ve por momentos muy triste, ¿no? Sin motivación, ¿no? Que eso también es otro de los rasgos o de las consecuencias que quedan, bueno, tras este tipo de delitos. Claro, claro, claro. Entonces, la fiscal de instrucción solicita que estos ocho años de prisión, ¿cuál es el, cuál es el, digamos, la... La figura por la cual él ha regado a juicio es a abuso sexual simple doblemente agravado por el vínculo y por la relación de convivencia. Hoy, lo que vamos a saber, digamos, después de los alegatos, es si se mantiene, digamos, esta calificación y también ese pedido de pena de ocho años de cárcel. Bien. ¿Esto a qué hora es? Se va a estar desarrollando a partir de media mañana en la Cámara del Crimen 1. Así que, bueno, si todo se desarrolla dentro de tiempos normales, es probable que cerca de la fiesta no se pueda conocer el fallo. Bien. Gaby, gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Excelente miércoles para todos. Buena jornada, gracias. Ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos. Hasta las diez estamos, ¿eh? Separamos y separamos.